hola hola mi gente que pasa estoy en camino para encontrar con mis amigas es mi última noche no no es mi última pero es la última noche que yo voy a salir en guayaquil es la última noche que yo voy a salir en guayaquil me ayudó a tener amigos que están tan tarde como tú desafortunadamente la tela está cerrada entonces estamos subimos a las penas las penas vámonos un barrio, restaurantes, bares, todo wow es muy bonito no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!